La mañana de este lunes 25 de marzo del 2024 fue levantada una capilla ardiente en los exteriores del municipio de San Vicente, cantón del cual Bridget García era su alcaldesa y quien fue asesinada junto a su asesor de prensa la madrugada de este domingo 24 del mismo mes y año. Nos vamos el día de hoy a comprometer al acompañamiento hasta el sepelio que tenemos conocimiento que va a ser el día de mañana. Recalcar que fueron los obreros y funcionarios del cabildo local los encargados de realizar los preparativos de la capilla ardiente y cuyos restos permanecieron en dicho lugar hasta pasado el mediodía, donde cientos de ciudadanos que han lamentado lo ocurrido acompañaron a los familiares de la alcaldesa. Uno de los concejales realizó la petición de que este cantón tenga tres días de luto. Es una propuesta mía, esperemos que los compañeros la acojan por el bienestar de San Vicente. Familiares cercanos a la oxiza han indicado que el sepelio de la ex alcaldesa de San Vicente está previsto para este martes 26 de marzo del 2024, el mismo que se realizará en su natal y turístico balneario de Canoa. Además, se conoció que el cuerpo del comunicador social Jairo Lor fue sepultado durante la tarde de este lunes 25 de marzo del 2024. Pese a ello, los familiares han evitado emitir pronunciamiento alguno sobre este lamentable hecho. Las malas noticias siguen cubriendo de luto el cantón San Vicente. En horas recientes se hizo público el asesinato del esposo de una funcionaria de esta municipalidad, luego de que fuera baleado la noche del sábado 23 del mismo mes y año. Lamentablemente también tenemos información que ha sabido trabajar en el municipio, pero es un evento muy aparte al evento que tenemos hoy con la señora alcaldesa. La nueva víctima fue identificado como Carlos Espín, quien fue interceptado en el sector del Puente Alto ubicado en la comunidad briseño, perteneciente a la parroquia Canoa. Allí fue atacado por tres presuntos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta, de los cuales uno de ellos le habría propinado disparos de arma de fuego para luego darse a la fuga.